El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Video número 20. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en el tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo vivir y vamos a decir yo viví, terminación y, tú viviste, iste, él, ella, usted vivió, yo, nosotros, nosotras vivimos, imos, vosotros, vosotras vivisteis, isteis, ellos, ellas, ustedes vivieron, ieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado o pretérito. 1. Abrir 2. Dividir 3. Escribir 4. Imprimir 5. Insistir 6. Recibir 7. Salir 8. Subir 9. Vivir 10. Añadir 11. Aplaudir 12. Asistir 12. Asistir Comenzamos con el verbo abrir Yo abrí Tú abriste Él, ella, usted abrió Nosotros, nosotras abrimos Vosotros, vosotras abristeis Ellos, ellas, ustedes abrieron Cuando yo abrí la puerta Cuando yo abrí la puerta, encontré este paquete Dividir Dividir Yo dividí Tú dividiste Él, ella, usted dividió Nosotros, nosotras dividimos Vosotros, vosotras dividisteis Vosotros, vosotras dividisteis Ellos, ellas, ustedes dividieron Mi madre dividió el pastel para los niños Escribir Yo escribí Tú escribiste Él, ella, usted escribió No Nosotros, nosotras escribimos Nosotros, nosotras escribimos Vosotros, vosotras escribisteis Ellos, ellas, ustedes escribieron Ernest Hemingway escribió excelentes libros Imprimir Imprimir Yo imprimí Tú imprimiste Él, ella, usted imprimió Nosotros, nosotras imprimimos Vosotros, vosotras imprimisteis Ellos, ellas, ustedes imprimieron La secretaria imprimieron La secretaria imprimió los documentos Insistir Yo insistí Tú insististe Él, ella, usted insistió Nosotros, nosotras insistimos Vosotros, vosotras insististeis Ellos, ellas, ustedes insistieron Marcela insistió Hasta que alcanzó sus metas Recibir Yo recibí Tú recibiste Él, ella, usted recibió Nosotros, nosotras recibimos Vosotros, vosotras recibisteis Ellos, ellas, ustedes recibieron Miguel recibió mucho dinero de sus padres Salir Yo salí Tú saliste Él, ella, usted salió Nosotros, nosotras salimos Vosotros, vosotras salisteis Vosotros, vosotras salisteis Ellos, ellas, ustedes salieron Ellos salieron de su casa muy temprano Subir Yo subí Tú subiste Él, ella, usted subió Nosotros, nosotros, nosotros Nosotras subimos Vosotros, vosotras subisteis Vosotros, vosotras subisteis Ellos, ellas, ustedes subieron Nosotros subimos la montaña en dos horas Vivir Yo viví Tú viviste Él, ella, usted vivió Nosotros, nosotras vivimos. Vosotros, vosotras vivisteis. Ellos, ellas, ustedes vivieron. Ellos vivieron en África mucho tiempo. Añadir. Yo añadí. Tú añadiste. Él, ella, usted añadió. Nosotros, nosotras añadimos. Vosotros, vosotras añadisteis. Ellos, ellas, ustedes añadieron. Yo añadí más pollo y agua a la sopa. Aplaudir. Yo aplaudí. Tú aplaudiste. Él, ella, usted aplaudió. Nosotros, nosotras aplaudimos. Vosotros, vosotras aplaudisteis. Ellos, ellas, ustedes aplaudieron. Nosotros aplaudimos mucho al cantante. Asistir. Asistir. Yo asistí. Tú asististe. Él, ella, usted asistió. Nosotros, nosotras asistimos. Vosotros, vosotras asististeis. Ellos, ellas, ustedes asistieron. Yo asistí a todas las clases este año escolar. Aplaudimos. Yo asistimos. ya. Gracias. Gracias.